Régimen parásitos de los Ortega Murillo continúan purgando y chipoteando a sus propios funcionarios sandinistas. Los purgados por el régimen a finales de julio del 2024 son el vicecanciller Carlos Alberto Cerda Gaitán, el embajador Mohamed Mohamed Farrar Al-Ashtar, sobrino del fallecido líder libio Muammar el-Gaddafi y la ministra de la mujer, Tamara Martínez Sarantés, quien fue obligada a renunciar a su cargo. A Martínez Sarantés la sustituye Lucien Nahima Guevara Agüero, como nueva ministra de la mujer. Con estas purgas, el régimen rata de los Ortega Murillo dejan claro a sus sapos sandinistas que ningún lame botas de sus fieles serviles está a salvo de ser purgado e incluso ser chipoteado por los parásitos vivientes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La rata viviente de Daniel Ortega apareció este martes, 30 de julio del 2024, en el acto de conmemoración del 45 aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua. La escoria de Ortega arremetió con gran odio contra Donald Trump, al cual llamo racista enemigo de las mujeres y los latinos americanos. De igual forma, el parásito de Ortega acusó a Costa Rica y países que no reconocen resultados en Venezuela del fraude que Nicolás Maduro se robó. El señor Donald Trump, racista, enemigo de las mujeres, enemigo de los latinoamericanos, enemigo de todo lo que huela a indígenas, racista hasta la media, y lo dice tranquilamente, e insulta públicamente a las mujeres. Y se enfrenta en ese momento con el actual presidente todavía de los Estados Unidos, Biden. Y va a la elección caminando, va a la elección caminando, y va ganando la elección Biden, mientras Trump empieza a gritar que le están robando la elección, que es un fraude. Así, con esas palabras, este es un fraude. Y lo sigue repitiendo hasta este momento que ese fue un fraude, tranquilamente. Y como el tipo es un racista, pero además es un tipo bravo con elígenes, y hace el plan, organiza el plan para que en el Congreso no le den la presidencia a Biden. Y va y llama a las bases republicanas a que vayan a tomarse el Congreso. Recuerden bien qué clase de democracia es. Recuerden bien, hermano Nicaragüense, lo que pasó en los Estados Unidos. Se tomaron el Congreso, el Capitolio lo destrozaron, y no hubo policía ahí de seguridad que detuviera a los que asaltaban el Congreso. ¿Por qué? Porque eran de Trump. Pero ya cuando entraron, ya habían logrado votar a favor de Biden en el Congreso. Y entonces el tipo no ha dejado de echar fuego desde ese momento, de vomitar fuego, odio, y de repetir que ese fue un fraude. Y yo quisiera saber de estos que están haciendo ahora, de jueces, los gobernantes que están haciendo de jueces de lo que ha pasado en Venezuela, donde hubo una elección que la ganó el presidente Maduro. Pero bueno, primero, ¿quién los ha invitado a calificar o descalificar? Ninguno de ellos se ha atrevido a cuestionar el fraude que dicen que se dio en los Estados Unidos, que lo dice Trump, o el fraude que se dio en los Estados Unidos cuando le robaron la presidencia al gorro para poner al hijo de Bush. Ahí no pasa nada. Y mientras tanto, los que se ragan las vestiduras, como que son grandes demócratas aquí en América Latina, se ragan las vestiduras como que son los grandes demócratas. Y que vean bien cómo está la casa de ellos, cómo se vienen descalificando ahí, cuando no reconocen resultados electorales, cómo se pelean en los congresos, en la asamblea, cómo ejercen la violencia en cada elección. Y ahora aparecen como manzas palomas. Simplemente el yanqui dijo, hay que darle el golpe a la revolución bolivariana y ahí tienen que ir en fila. Porque si no, el yanqui les dice, si no se suman ustedes a darle el golpe a la revolución bolivariana, vendrán las sanciones en contra de ustedes. Los amenazan así, tranquilamente los amenazan. Y estamos frente a lo que es un atropello, un irrespeto a un pueblo heroico, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo del presidente Nicolás Maduro. Y hoy vimos a los mandos del ejército, reunidos con el presidente y al jefe del ejército de Venezuela, el general cuadrino, dando declaraciones contundentes que van a acatar y están acatando lo que decidió el Consejo Supremo Electoral de Venezuela. Porque ahí no puede ser el Consejo Electoral de los Estados Unidos, ni el Consejo Electoral de ningún país latinoamericano. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Los ticos son, los gobernantes ticos son, el Consejo Electoral de América Latina. ¿Desde cuándo? Nadie ha dejado ese poder.